...no al rencor, y por eso si no construimos sobre la base cristiana, entonces en vano nos fatigamos, construimos violencia, guerra, enemistad, mentira, odio, nuestro Señor y la palabra de Dios nos dice, siembra vientos y cosecharás tempestades, tenemos que sembrar sobre las bases del amor, del perdón, de la misericordia, así seremos cristianos, de lo contrario no somos cristianos y no entraremos en el reino de Dios, en el reino de los cielos, que estas construcciones de estas casas así sencillas que se van cada día mejorando, poquitas, sean como signo de la semilla, de la construcción, de la comunidad que tiene que nacer sobre el amor, sobre el perdón, sobre la misericordia, y así seremos auténticamente hijos de Dios, si el Señor no construye la casa, si el Señor no pone la semilla del amor y la bondad en nuestros corazones, en vano nos fatigamos nosotros.